Bueno, ¿qué tal vais con el curso de bajo? ¿Estáis aprendiendo? ¿Están quedando claros los conceptos? ¿Vale? Si no es así, repasamos los vídeos desde el principio. Por favor, no vayáis demasiado rápido. No os saltéis los vídeos. Aunque ya sepáis algo de bajo, siempre viene bien. O incluso, si estáis tocando el bajo, viene bien que reviséis conceptos que a lo mejor son nuevos para vosotros. Hoy vamos a repasar un poco las notas en el bajo y también vamos a ver el sistema americano, que lo explico en otros cursos. Pero bueno, ya que estamos con ello, vamos a echarle un vistazo, porque es algo muy interesante y vamos a ver cómo aplicarlo a nuestra tablatura. Habíamos visto las notas en nuestro instrumento, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Que eran MI, FA, SOL, LA, SI, DO, RE, MI, FA, SOL, LA. Vamos a anotarlas así, en ese orden, y vamos a ver cómo se escribía en el sistema americano. ¿Y qué es esto del sistema americano, o el sistema inglés? ¿Vale? Pues empezamos con la cuerda cuarta, que habíamos dicho que era en el traste 0, 1, 3, las notas son MI, FA y SOL. ¿De acuerdo? El sistema de tablatura para abajo, ponemos una cifra, ¿de acuerdo? En el traste que tenemos que utilizar. Por ejemplo, 0 sería al aire, 1 sería el traste 1 y 3 el traste 3. El nombre de esta nota sería MI, FA, SOL. En la cuerda tercera tenemos al aire un LA, el traste 2 un SI, el traste 3 un DO. Esto ya lo hemos visto anteriormente, simplemente lo estamos repasando. Es muy importante que una y otra vez repasemos los conceptos para que se nos vayan quedando. Comprerlos una sola vez no es suficiente. Yo cuando doy clases particulares, en cada clase le dedico un tiempo a revisar con el alumno lo que hemos hecho en la clase anterior, repasando. ¿De acuerdo? Luego, en la cuerda cuarta tenemos un REF, que es al aire, por lo tanto traste 0. En el traste 2 tenemos un MI, y en el traste 3 tenemos un FA. Y finalmente, en la cuerda 1 tenemos un SOL que sería al aire y un LA que sería en el traste 2. Todo esto lo encontraréis en la página web, ¿de acuerdo? Dejaré toda esta información, en YouTube no lo veréis, pero si entráis en la página web, en laescuelademusica.net, pues encontraréis toda esta información y con un gráfico que incluso os podéis descargar o imprimir o copiar, o lo que sea. Bien, veremos cómo suena esto entonces. Vale, empezamos desde aquí. Todo esto en el bajo, pues sonaría de la siguiente forma. MI en la cuerda 4. MI, FA, perdón, MI, FA, SOL, cuerda 3. La, SI, DO, RE, MI, FA, SOL y LA. ¿De acuerdo? MI, FA, SOL, LA, SI, DO, RE, MI, FA, SOL y LA. Estas son las notas que nos tenemos que aprender, ¿vale? No son muchas, así que si todos los días trabajamos un poquito en ello, veremos que nos conseguiremos buenos resultados en un plazo relativamente breve. Ahora vamos a saber de qué es esta cuestión del sistema americano y cómo lo podemos aplicar a nuestra tablatura, ¿de acuerdo? aprendernos el sistema americano o el sistema inglés. Es algo que nos servirá mucho porque encontraremos mucho material en internet que utiliza este sistema. Así que, bien. ¿Qué es el sistema americano? Es un sistema que utilizan los músicos de origen norteamericano, los músicos ingleses, suecos, la gente de noruegos, danés, la gente del norte de Europa. En el sur de Europa utilizamos el sistema nuestro que es este MI, FA, SOL, LA, SI, DO, ¿de acuerdo? Nosotros decimos DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO son las notas de nuestra escala, ¿de acuerdo? De la escala A que utilizamos en España, en Francia, Italia, Portugal y en América Latina también. Lo que pasa es que en América Latina prácticamente se ha adaptado muchísimo al sistema norteamericano. El sistema norteamericano o americano utiliza letras para las notas. Ellos dirían, por ejemplo, el del A, dirían A, ¿de acuerdo? En vez de SI dirían B. En vez de DO dirían C. Entonces utilizan el abecedario. A, B, C, D, E, F, G. Estas son las notas que utilizan ellos, norteamericanos y europeos del norte. A, B, C, D, E, F, G. Quiere decir en nuestro sistema LA, SI, DO, RE, MI, FA, SOL. Así que es importante que nos vayamos acostumbrando a ver la diferencia entre estas notas. Con lo cual en nuestro bajo, ¿de acuerdo? Tendremos que en la cuerda 4 tendremos E, F, G, que es MI, FA, SOL. En nuestra cuerda 4 tendremos, en nuestra cuerda 3, A, B, C, que es el ácido. En nuestra cuerda 2 tendremos R, MI, FA, que es D, E, F. Y finalmente en nuestra cuerda 1 tendremos SOLIDA, que es G, A. Bueno, veremos que muchas veces en las partituras que encontraremos en internet, por cierto que tenemos un tutorial muy completo sobre cómo bajar unas partituras y tablaturas de internet, pues encontraremos que vienen las letras con estas, las letras de las canciones, y al lado de cada, correspondiéndose con la letra de la canción, unas letras que nos indican los acordes. Y esto es muy útil para el bajista, porque una vez que él sabe leer este sistema, podrá saber qué notas va a tocar a la hora de interpretar esa canción. Simplemente la única data que se le va a dar a él en esa partitura encontrada por internet va a ser simplemente una letra de estas, o incluso que añadiremos algún sostenido o bemol, que lo veremos en otros tutoriales, y que le permitirá saber qué es lo que podemos tocar en nuestro instrumento. Ya aplicaremos esto en la práctica a algunas canciones y veremos qué podemos hacer al respecto en nuestro bajo. Bien, pues creo que es algo bastante interesante que nos aprendamos bien este sistema. Así que nos vemos en el próximo tutorial y revisaremos estas cuestiones. Bien, pues, buena práctica, ya sabéis, todos los días practicar, aunque sea 5 o 10 minutos, los ejercicios que hemos aprendido en un principio para la mano derecha, mano izquierda, o la púa, esto es ya la púa, y luego que vayamos aprendiéndonos de memoria estas notas para poder pasar algunos acompañamientos interesantes en el bajo. Bien, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!